Aunque el enfoque fue variado, en líneas generales, los líderes de la región pidieron durante la Asamblea General de la ONU reformas en el organismo y en el Consejo de Seguridad. También tocaron temas como el cambio climático, el bloqueo a Cuba, el rechazo a los fondos buitres. El analista político Nickmer Evans señaló que la participación de los dignatarios ha mostrado la diversidad de los intereses de cada país. Algunos países que se preocupan por temas un poco más globales y otros que se ensimisman simplemente en su tema o en algunos temas no globales sino genéricos. Evans aseveró además que algunos países se cuidaron de pronunciarse sobre temas que pueden herir susceptibilidades en la región. Un Santos hablando exclusivamente de la situación de Colombia versus una Dilma Rousseff o un Nicolás Maduro que asumen la necesidad de hacer una revisión en relación a lo que es la condición de las Naciones Unidas. Por su parte el internacionalista Adolfo Salgueiro informó que las intervenciones de los jefes de Estado se dividieron en dos partes. Una para explicar cuál era su política exterior y otros en muchos casos por sus necesidades internas se estaban dirigiendo a sus propias audiencias. Analistas coinciden en que la Asamblea General de Naciones Unidas no ha generado sorpresas ni incidentes en comparación con reuniones anteriores.